Hace días me encontraba un poco desanimada Tanto que ya no quería salir Y mis padres se cansaron de llevarme a todos lados Porque ya querían verme reír Y de mis amigos también he pasado Solo con un chico que me hizo sufrir Y con gran valor ya logré olvidarlo Y ahora vuelvo a sonreír Y ahora me siento fantástica Puedo reír y puedo cantar Toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Estoy fantástica Estoy fantástica Todo el día escuchando música para olvidarlo Pero no lo podía conseguir Me dormía y lo soñaba Despertaba y lo pensaba Ese niño me logró confundir Me hablaba y me pintaba todo tan diferente Me decía que se moría por mí Y yo lo miraba como si fuera un ángel Pero lo pude descubrir Y ahora me siento fantástica Y ahora me siento fantástica Puedo reír y puedo cantar Toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Estoy fantástica Estoy fantástica 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 Puedo reír y puedo cantar Toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Y ahora me siento fantástica Puedo reír y puedo cantar Toda la noche podré bailar Porque me encuentro fantástica Estoy fantástica Estoy fantástica